Gracias. Gracias. Bienvenida a los que ya van entrando y le damos, todavía faltan cinco minutitos, entonces vamos a esperar para comenzar la actividad, ¿ok? Para darle más chance a la gente que llegue. Pero bueno, les quería dar los buenos días. Gracias. 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 Se me salió un momentico. ¿Ahorita me escuchan bien? ¿Gabriel, tú me escuchas? Sí. Ok, buenísimo. Hola, Cuco, Fati, a la que escuché. Miren, bueno, como les venía contando, también la idea es no solamente aprovechar este tiempo de aprendizaje para saber cómo llevamos mejor estos tiempos, sino también prepararnos para el retorno. ¿Qué podemos hacer ahorita? Para que cuando nos toque volver a las piscinas o a cada una de nuestras disciplinas, entonces estemos en la mejor forma posible. De eso se tratan estos encuentros. Déjenme darle ingreso a unos que están aquí. Y bueno, Gabriel, te doy la palabra. Gabriel es nutricionista deportivo, es socio fundador de NutriSum. Y ya desde hace algún tiempo son nuestros aliados en esta materia para cuando se trata de nutrición deportiva. Hola, Gabriel. Gabriel. Gracias. Gracias. Gabriel, si quieres vamos comenzando. Miren, los demás me escuchan, porque Gabriel aquí coloca que no está escuchando, los demás me escuchan. Sí. Pero a Gabriel no. Exacto. Pero a Gabriel no escucha, déjame, déjame, voy a silenciar un momentico mi micrófono para decirle a ver si es que no está conectado su audio. Yo le he tratado de ir a ver si es que no está conectado su audio. Yo le he tratado de ir a ver si es que no está conectado su audio. Pero te da a la configuración donde está entrada de audio y le das a activar. Si. Yo le he tratado de ir a ver si es que no está conectado su audio. Yo le he tratado de ir a ver si es que no está conectado su audio. Muchachos, como recomendación, vamos a tener los micrófonos apagados mientras tanto. No puedo identificar. ¿Los que no se han entendido los micrófonos? Sí, por favor. Hola Daniel, hola China, hola Pili. Los voy saludando a medida que los voy viendo. ¿Cómo están? Qué bueno que estén por aquí. Hola Keca. Gracias. Gracias. Gabriel, ahora sí prueba a hablar, por favor, para ver si te escuchamos todos. Vale, ahorita sí te escucho, Judith. ¿Qué haces? Nosotros a ti, buenos días. Listo, todo. Ya yo les di la presentación mientras no nos oí. Les estaba comentando que tú eres nutricionista deportivo, que tienes amplia experiencia en el área y que eres socio fundador de NutriSport y que hoy nos estás acompañando justamente no solamente para saber qué hacer durante la cuarentena como atletas o padres de atletas, sino también para llegar en la mejor condición posible a nuestras disciplinas. Entonces, bueno, te doy la palabra ya para comenzar. Dos cositas, por favor, manténgan los micrófonos apagados si quieren. Vamos a tener los primeros 20 minutos para la charla y los segundos 20 minutos para todas sus preguntas. Pueden levantar la mano. Yo hago de moderadora, entonces estoy pendiente tanto de las preguntas que tengan levantando la manito como a través del chat, ¿ok? Listo. Vale, Judith. Feliz día a todos. Efectivamente, en días pasados, hablando con Judith, quedamos en esta conferencia 40x40 y el tema de hoy, o la propuesta era el tema de las calorías y la alimentación y todo esto, ¿no? Soy nutricionista. Importante agotar eso de que no soy de Instagram, soy de verdad. Ahorita hay muchos brujos sin conocer la hierba que se mete a hacer cualquier cosa por Instagram y, bueno, vemos cualquier cantidad de cosas extrañas, gente saltando, brincando, dando recomendaciones de ejercicios, de comida, con la cuarentena. Y a lo mejor no es lo más indicado para nosotros, bien seamos atletas de alto rendimiento o bien seamos personas que esencialmente nos gusta cuidar y nos gusta tener una buena alimentación. Y, bueno, esta situación de confinamiento, de cuarentena, en algunos sitios se cumple, en otros no. Hay gente que sale, que ha podido salir y entrenar. Lo que sí es que definitivamente las personas que hacen natación no han tenido la oportunidad de nadar. Eso es casi que global que las piscinas están cerradas, ¿no? Y, por supuesto, nuestro gasto calórico o la cantidad de energía que gastábamos nadando ya no lo estamos haciendo. Y aquí empiezan los detalles de la cuarentena, que, bueno, que son muchos realmente. Uno es, por supuesto, que el tema de las calorías y el ejercicio y todo esto. Y otro tema es el tema psicológico de, bueno, que uno está en la casa todo el día, abre la nevera, pica algo, agarra algo sabroso que ve por ahí. Entonces, bueno, empieza uno a ganar peso y empieza uno a esto volverse un desastre, ¿no? En la natación, esta ganancia de peso puede molestar un poquito, pero si usted hace otro deporte como ciclismo o si usted hace deportes como trotar o algo así, ese peso extra que va a ganar le va a pegar, pero muchísimo. Mucho, mucho, porque por ley física está luchando contra la gravedad y, bueno, se complica mucho el asunto. Una cosa que tenemos que entender acá es que, hablando de calorías, la caloría no es un invento para torturar a la gente que la ciencia creó, una unidad de energía, de gasto, ¿bien? Y es la cantidad, bueno, hay varios conceptos ahí, pero uno es lo que nosotros gastamos diariamente energía para mantener nuestro cuerpo, vamos a ponerlo de manera fácil. Nosotros tenemos un requerimiento mínimo del metabolismo basal, que es la cantidad mínima que necesitamos de calorías para mantener nuestro cuerpo funcionando. Imagínese que esto es un carro que siempre está encendido. En el momento en que usted está vivo, usted está necesitando combustible. Bueno, si el carro se apaga, bueno, estamos muy mal. Pero uno necesita un requerimiento mínimo de combustible para pensar, vivir, respirar también. Y eso es algo totalmente individual, eso es algo personal, único, que va a variar del peso, de la composición corporal, de muchas cosas, ¿no? Aparte de ese gasto basal, nosotros tenemos un gasto por vivir, por nuestras actividades cotidianas, que es, bueno, despertarnos, cocinar, hacer las labores de la casa, ¿bien? Y aparte tenemos otro gasto por el ejercicio. Así que aquí tenemos varios gastos que vamos sumando, y eso, la sumatoria de estos gastos calóricos nos da nuestro requerimiento diario de calorías, ¿bien? ¿A dónde voy con esto? Cuando estamos en cuarentena, seguro, vamos a tener que cubrir nuestro requerimiento de calorías de base, para mantenernos vivos. Vamos a tener que cubrir nuestro requerimiento de calorías, de actividades diarias, normales, de estar en la casa, ¿qué sé yo? Pero tenemos que tener cuidado porque ya no estamos, o estamos muy poco gastando el requerimiento de calorías de ejercicio. Como la mayoría de las personas, bueno, no sé las personas que están acá en este chat, estamos hablando de aportes de resistencia, estamos hablando de natación, que tiene un gasto calórico importante, y eso no lo está haciendo. Entonces ahí tiene que empezar a reducir la cantidad de calorías o el consumo de alimentos que está haciendo, pero debe tener especial cuidado en el mantenimiento de las proteínas, para no sacrificar la masa muscular. Además de que hay otra cosa, el hecho de que esté confinado, o sea, de que no pueda tocar el agua, de que no pueda nadar, no quiere decir que no pueda hacer ejercicios de fortalecimiento para la natación, ¿bien? Claro, siempre en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Lo ideal sería que usted tuviese algunas ligas, y se pusiese a hacer algunos ejercicios de fortalecimiento, lo ideal sería que esto fuese guiado por una persona que supiese acerca de ejercicios para la natación. Fíjense que por ahí hay muchas cosas, se hablan de los ejercicios funcionales, vuelvo a insistir, mucha gente saltando y brincando en las redes sociales sin conocimiento de causa, hay ejercicios que son funcionales para mejorar la natación, para mejorar la técnica de la natación, y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, ¿bien? Porque ponernos a hacer cualquier locura, lo que nos puede terminar es dañando el vanguito rotador, o nos puede terminar dañando las articulaciones, y vamos a empeorar en la natación, en este caso. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer que logramos dar con una buena rutina de fortalecimiento, que sería lo ideal, creo que Judith nos pudiera ayudar con eso después, con otra conferencia. Entonces, usted ya tiene un gasto calórico importante de ese tipo de ejercicio de fortalecimiento, pero es un gasto que no va a necesitar de muchos carbohidratos, porque no gasta tanto combustible como nadar, por ejemplo, pero sí va a necesitar recuperar esa fibra muscular que utilizó en este tipo de ejercicio. Y volvemos a insistir entonces con mantener un adecuado consumo de proteínas. ¿Bien? Básicamente, clave en este confinamiento es... ¿Alguien activó un micrófono por ahí? En este confinamiento, importantísimo, de gran relevancia entonces, el consumo, el control de las calorías, de cuántas calorías está consumiendo al día, y hacer una buena distribución de la relación proteínas-grasas-carbulidratos. Fíjense que, inclusive, pudiéramos hasta consumir un poquitito más de grasas saludables. Hay que tener cuidado con esto, no es llegar y freír las cosas, no. Es consumir un poquitito más de aguacate, un poquitito más de aceite de oliva. Las semillas funcionan, lo que son el maní, las almendras, qué sé yo, avellanas, pistachos, o cualquier de ese tipo de cosas. Puede ser linaza, puede ser ajonjolí, pero recordando que aportan muchísimas calorías, sin embargo, este tipo de grasas dan un poco de saciedad y son buenas para el organismo en general. Bien, tenemos este aumento leve, leve, voy a insistir una vez más, leve del aumento de grasa, el consumo de las proteínas de manera adecuada. Cuando hablo de proteínas, debo destacar que deberían de ser proteínas de alta calidad. ¿Qué significa alta calidad? Que tengan una buena composición de aminoácidos para que mantengan la masa muscular. ¿Cuáles son las proteínas de alta calidad? Básicamente, el pollo, el pescado o las aves, el pescado, las carnes, los huevos. La leche es de buena calidad, el problema es la cantidad de grasa que tiene, si es leche, tiene que ser leche descremada. Pero los quesos y los embutidos no es la mejor calidad. De los quesos, por ahí, el ricota y el requesón son los que mejor se nos va. No son los más sabrosos, pero son los que tienen la menor cantidad de grasa y tienen una buena cantidad de aminoácidos. Pero ya los quesitos, que si el quesito rallado, esos quesitos sabrosos, el quesito amarillo y tal, no es buena idea por la cantidad de grasa que tiene. Y los embutidos, definitivamente, no es lo mejor. Y bueno, por ahí la gente, últimamente, que si, bueno, el uso de tocineta y esas cosas, no. Entonces, tener una buena ingesta de proteínas de alto valor, donde por lo menos al día consuma huevo, ya la cantidad o la edad depende del tamaño de cada quien, donde tenga su porción de proteína de origen animal, pollo, carne, pescado. Hay personas veganas. No sé si hay quien te echa de alguna persona vegana, pero bueno, ya eso es otro tema, otra configuración de alimentación. Es una logística totalmente distinta, que definitivamente debe asesorarse por un profesional, un especialista, porque si no, va a tener problemas a largo plazo. Y saltando ya de las proteínas y hablando de los carbohidratos, definitivamente el consumo de carbohidratos va a ser es clave en esta situación de confinamiento. Hay algo muy fácil que se puede hacer para tener un buen control de los carbohidratos, y es evitar los que son altamente procesados. No es que usted va a dejar de comer carbohidratos, no. En el momento en que usted deja de comer carbohidratos, le va a dar ansiedad y le va a dar ganas de picar chuchería y de picar cosas que no son. Entonces, no es quitárselos, es aprender cuál comer, y eso le va a ayudar muchísimo. ¿Qué me refiero yo con evitar los alimentos altamente procesados de carbohidratos? Vamos a cambiarlo, vamos a decir, ¿cuáles sí puedo comer y son bien interesantes? Bueno, realmente no son muchos, es muy fácil de decirlo. Alimentos que vengan, que yo los pueda conseguir así como vienen de la naturaleza, y así me los como. Por ejemplo, los tubérculos, lo que es la yuca, o humo, batata, papa, ese tipo de cosas. Fíjense que eso viene así de la naturaleza y así me lo como. No tiene prácticamente ningún proceso encima. Los granos, otra buena idea. El plátano, nosotros que vivimos en un país tropical, el plátano es una excelente idea, sencillamente voy, los zancochos, ningún frito, ningún tajadita, de ese de eso. Tenemos el arroz, el arroz no tiene nada de malo en este cuento. Si lo consigue integrar mejor, pero el arroz blanco va bien. Tenemos la quinoa, que es como un híbrido entre un cereal y un grano. Va bien si usted puede comprar ese tipo de cosas. Entonces fíjense, aquí ya tenemos una gama de opciones bien interesantes. Tenemos arroz, tenemos tubérculos, tenemos plátano, tenemos granos, tenemos quinoa. Tenemos cinco alimentos que fácilmente los podemos consumir. Y no tienen procesos encima. Al no tener procesos, significa que no son tan densos calóricamente. Es decir, que para consumir calorías, tengo que consumir bastante volumen. Les voy a poner un ejemplo. Una taza de arroz equivale a dos rebanadas de pan. ¡Wow! Comerse dos rebanadas de pan es muy fácil. Comerse una taza de arroz no es tan fácil. Entonces ahí estoy reduciendo calorías. ¿Por qué? Porque voy a comer, probablemente comer menos cantidad porque me lleno más rápido. Usted se come una taza de granos y usted queda lleno por mucho tiempo. Usted se come dos rebanadas de pan y ahí al ratito tiene hambre. Entonces es aprender a elegir con sabiduría los alimentos. Buscar alimentos que llenen más. Por supuesto, los vegetales. Los vegetales no aportan muchas calorías. Aportan un poquitito de carbohidratos para el conocimiento de las personas que la gente cree que a los vegetales no aportan nada. No, sí aportan por cada taza de vegetales más o menos son unos 5 gramos de carbohidratos. Pero aportan una muy alta cantidad de fibra, vitaminas y minerales. Y por lo tanto dan saciedad. Y me mantienen lleno. Entonces si yo empiezo a ponerle vegetales a las comidas, me van a llenar más. Vamos a suponer que usted no quiera dejar su arepa en las mañanas. Porque bueno, porque usted es fanático y usted tiene que comerse su arepita en las mañanas. Bueno, cómese su arepa, está bien. Agréguele vegetales. Ráyele zanahoria. Ráyele algo de calabacín. Póngale un poquito de espinaca. O sea, agréguele vegetales, que le agreguen fibra. Y si no tiene vegetales, si le quiere poner fibra también, póngale a frecho, por ejemplo. Entonces eso hace una arepa difícil de digerir. Va a tardar mucho más tiempo en el estómago. Se va a sentir por mucho tiempo más lleno. Y va a evitar que esté después con más hambre. Bien. Tenga cuidado con las cantidades de la arepa. Ahora, para que tengan una idea fácil, una arepa preparada con tres cucharadas de harina pan. Tres cucharadas de harina pan, o sea, nada. Una arepa bien pequeña. Equivale a media taza de arroz en carbohidratos y calorías. Un montón de calorías. Una arepa con seis cucharadas de harina pan, que es el promedio de lo que se come cualquier persona, es una taza de arroz completa. Entonces, una arepa de seis cucharadas creo que es más que suficiente para la mayoría de las personas. Y si es mujer, bueno, piénséselo por ahí. Entonces, si además se come dos de esas, yo le invito a que usted prepare en su casa una arepa con tres cucharadas de harina pan y una arepa con seis cucharadas de harina pan. Y véanla, para que usted vea lo que está comiendo y ponga una taza de arroz en un lado y compare lo que está consumiendo, ¿bien? Esa arepita de la mañana, si usted además le pone, si además ya es de seis o nueve cucharadas de harina pan y además le pone mantequilla, que aquí no le hemos mencionado, imagínense, es un desastre. Y además entonces va y le pone jamón y queso, proteínas de baja calidad, bueno, usted ya se está dando cuenta que está siendo un desastre. Ahora, si le quita la mantequilla, si se come esa arepa y le pone afrecho, le pone raya zanahoria, le raya calabacín, le pone algún vegetal y además el relleno es con dos huevos y quizás complemente un poquito con queso ricota. Por ejemplo, estamos hablando de un buen desayuno, vamos a suponer que ya con dos huevos, ricota y con algo de vegetales que le ponga esa masa, con solo ponerle tres cucharadas de harina pan, usted va a ver que ya es bastante. Y además de eso, si eso lo acompaña con una taza de frutas picada y no en jugo, la cosa se pone mejor. Otro de los grandes males por ahí son los jugos. Los jugos, tenso calóricamente, aportan muchísimos carbohidratos y si además de eso, usted le pone azúcar, bueno, ni le digo, aquello es un desastre sin pie ni cabeza. Entonces, si usted tiene sed, tome agua. Si usted quiere comer fruta, cómase la picada. Coma frutas típicas, tenemos la misma lechosa, la misma patilla, pero no las discúe, cómase las enteras, eso le da mucha más saciedad. Entonces, usted no se toma ese juguito, sino que se come su taza de fruta. Ojo, no es un tazón, esto es un tazón, esto no es. Es la taza de medir de repostería. Entonces, usted mide esa taza con su frutica, pone sus cuatro, por sus cuatro tazas de semilla, una buena cantidad, se come su aipita en la mañana, por ejemplo, en la mañana su tacita de fruta con un cuarto de taza de semilla, o sea, muy poquito, muy, muy poquito. Estamos hablando de unas 12 almendras, cuando la gente va a hacer como una bolsa, estamos hablando de unos 20 almendras, o sea, muy poquito. Después hace su buen almuerzo, una buena cantidad de vegetales, control de los carbohidratos, elija carbohidratos bien fibrosos, por ejemplo, unos granos, una media taza de grano. Aquí les dejo otro ejemplo, un desastre que hacemos muy típicamente los venezolanos, imagínese, usted se come su taza de arroz con su taza de grano, y además le pone tajada frita. Bueno, eso es, o sea, plátano frito. Eso es algo así como que usted comía su arepa y rellena con pan. Bueno, eso es algo que no tiene ni pie ni cabeza. A salvo que usted esté nadando miles y miles de kilómetros, y usted esté entrenando, bueno, muchísimo, usted lo que está es engordando. Entonces, déjese de eso, cómase nada más el grano, cómase su porción de carne, cómase su buena porción de vegetales, y su taza de fruta es sin licuar. ¿Qué le va a garantizar eso? Que usted va a pasar mucho tiempo sin tener hambre. Claro, yo estoy hablando de algunas cantidades acá, estoy hablando así, abuelo y pájaro, las cantidades es importante que sean calculadas según la persona. No es lo mismo un adulto que un adolescente o que un niño, porque los adolescentes y los niños tienen un gasto extra que hay que calcular, que es el gasto del crecimiento. Los adultos no crecemos hacia arriba, sino hacia los lados, entonces, bueno, ya la cosa cambia. Bien, sí, yo veo aquí mamá riéndose y veo gente viendo a los hijos con cara de culpable. Entonces, hay gastos diferentes que yo debo tener en consideración, yo estoy hablando de algunas cantidades, pero bueno, eso es algo único, cada caso es distinto, habrá personas que necesitan, cosas que vemos mucho en la natación, muy común vemos chicos que están federados, que nadan muchísimo y vemos que estos chicos tienen déficit en la estatura, déficit en el peso, porque la cantidad de gasto calórico durante la natación es muchísima. Y estos son chicos que la cuarentena les viene bien, primero porque descansan, cosa que no les cae mal, y porque van a lograr su estatura, recuperar su peso. Bueno, estos chicos, obviamente, no debemos de limitarles mucho algunos alimentos y, ojo, no es que les vamos a chuchería y comer, no, 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 ni ese es, pero pueden comer un poco más. Pero ya tenemos adultos que quieren bajar de peso o chicos que tienen sobrepeso, que definitivamente es una oportunidad para que aprendan a comer y reduzcan sus calos. Otra de las cosas importantes que vemos acá es la pérdida de la estructura. Quizás los adultos, por ahí veo gente que probablemente esté trabajando, y bueno, la gente que está trabajando tiene que cumplir su horario. Pero hay personas, sobre todo los chicos que ya no están yendo a clase, vemos que se despiertan tarde, vemos que ya se saltan una comida, están arrancando las 10 de la mañana, el desayuno, no sabemos a qué hora se están acostando, encontramos que se acuestan tarde, entonces en la noche pican, vemos que pasa un ratoncito por la cocina y picaron chucherillas, picaron un pancito, una cocina, entonces claro, hay una pérdida ahí de la estructura que debemos de ponerle mucha atención. Trate de hacer sus comidas, trate de tener un horario. Yo quisiera decirles a todos ya para finalizar, que ya por ahí me están diciendo que pronto vienen las preguntas, que esto va a pasar pronto, pero no señores, esto probablemente se extiende un poco más. Ya quizás los primeros días era una huachafa, pero ya no. Ya esto debemos de tomarnos con un poco más de seriedad, entender que tenemos que hacer hábitos nuevos de vida, por lo menos hasta septiembre, que arranquen las clases de nuevo, en el caso de los chicos. Entonces no podemos tener unas vacaciones eternas acá. Entonces, estructúrese, agarre sus hábitos de vida, aprenda, bueno, este nuevo estilo de vida, no nos queda otra. Esto es lo que tenemos, señores. Y como dice el dicho, si nos dan limonado, tenemos que hacer limones. Entonces, vamos a tomar un poquito de conciencia con esta situación. Estamos confinados. No sabemos si en Venezuela particularmente nos van a dar un mes más, que es lo más probable. Así que, bueno, con calma y a controlar lo que comemos, hacer nuestra estructura. Deja un poquito el bochinche. Además que si deja comprar chucherías, se ahorra un poquito de plata. Son caras. Compre comida no procesada. Y bueno, señores. Creo, Judith, por ahí, si estás escuchando. No sé si ya llevamos los 20 minutos para que las personas comiencen a hacer su sesión de preguntas y respuestas. Claro, claro que sí. Mira, Gabriela, aquí te la cuco. Pregunta por recomendaciones para la cena. Bien. Fíjate. La cena, hay que ver. Yo he visto diferentes casos ahorita en cuarentena. Gracias a Dios no me puedo quejar por el trabajo. He tenido muchísimo trabajo online. Recalculando planes y todo esto. Hay personas que están entrenando en la tarde. Que están entrenando en la tarde-noche. Entonces, lo primero que tenemos que descubrir es a qué hora entrena usted. Si usted entrena a las 7 de la noche. Porque, bueno, se está despertando tarde, no sé qué tal. Se pone a hacer sus actividades el día y empieza a entrenar a las 7 de la noche. Se pone a saltar, a brincar, no sé qué está haciendo. Tenga cuidado con lo que está haciendo porque ya he visto bastantes lesiones últimamente. Pues la gente se pone a inventar cosas que no son. Pero vamos a suponer que usted hizo un buen entrenamiento. De 7 de la noche. De 8 de la noche. Es imposible que usted vaya a cenar aire rascado y viente molido. No. O sea, si usted entrenó en la noche, cene su porción de carbohidratos. Cene su buena porción de proteína, buena porción de vegetales. ¿Cuánto carbohidrato? Bueno, va a variar de cada quien. Por lo menos conociendo la cuco, que la conozco. Fue paciente mío hace bastante tiempo. Probablemente con una o dos raciones de carbohidratos. O sea, si entre 9 de la noche. Con que se coma su media taza de grano. O se haga una arepita de yuca o de batata. Con 90 gramos de yuca o 90 gramos de batata. Va bien. Y no tiene, no puso la harina. Con una buena porción de pollito. Puede ser pollo esmechado, carne molida. Bien. Va bien. Ahora, si usted entrenó en la mañana. ¿Para qué va a cenar carbohidratos? Para engordar. Está listo, estamos claros en eso. Yudith, por ahí veo otras preguntas, ¿no? Sí, correcto. Mira, Mónica Arias pregunta, ¿qué piensas del ayuno intermitente para estar en déficit calórico? Bien, mira, el ayuno intermitente es un tema sumamente delicado, Mónica. Fíjate, yo he tenido la oportunidad de estar en congreso el año pasado. Yo estuve en el Congreso Mundial de Nutrición Deportiva en el 2018 en Estados Unidos. Y en el 2019, el año pasado, estuve en el Congreso Mundial de Entrenamiento en Deportes de Resistencia. El ayuno intermitente quizás lo puedes hacer por breves periodos de tiempo. Pero ya con los pelos en la mano te digo que en el último congreso que estuve, se habló del daño a largo plazo que este tipo de alimentación se da a las mujeres. El ayuno intermitente a largo plazo daña la masa muscular de las mujeres. Muchísimo cuidado con este tipo de alimentación. Tiene que ser guiada por un especialista. No puede ser prolongada en el tiempo. Tenga cuidado de que esté cubriendo sus requerimientos de proteína y algunos requerimientos de vitaminas y minerales porque si no, va a perjudicar. Si usted tiene un sobrepeso importante, obesidad, eso puede ayudarle a perder ese, a dar pérdida inicial de calorías, de peso. Pero si ya usted tiene un peso más o menos estable o lo que quiere es otro tipo de metas como verse un poco más magro, pues es la mejor idea. Y definitivamente para el rendimiento deportivo, ya hoy por hoy, publicaciones de este año muy buenas, publicaciones del año pasado. Estoy hablando de ciencias, señores, no estoy hablando de Instagram ni de influencers por ahí que andan hablando pistoladas. Estoy hablando de congresos, estoy hablando de universidades, estoy hablando de estudios científicos muy buenos. Ya se demostró que ni el keto ni el ayuno intermitente mejoran el rendimiento en deportes de resistencia. O sea, falso totalmente, no mejoran. Y por supuesto, las personas que hacen fitness, que hacen... Bueno, yo he tenido la oportunidad de llevar a atletas a competencias de fisiculturismo, tengo años trabajando, de hecho el año pasado, el segundo lugar de Memphis City, Suramérica, fue un cliente mío. Yo no he visto ninguno que logre un cuerpo de ese tipo, de fitness, con ayuno intermitente. Señores, es un estilo de comida, el agua tibia ya le inventó a alguien. El novismo debemos dejarlo por otro tipo de cosas. Aquí lo que funciona es la disciplina, la constancia, la perseverancia, la ciencia, y hacer las cosas como son. Mucho cuidado, mucho cuidado, Mónica. Gabriel, quería agregarle una cosita a esa pregunta. Tú decías que perjudica la masa muscular en mujeres. En los hombres no ocurre lo mismo. ¿Hay una reacción distinta en ese sentido? En los hombres sí ocurre, pero es mucho más lento. Es mucho... Tarda mucho más por la cantidad de testosterona que los hombres tenemos. Aquí estamos hablando, claro, es un tema súper complejo, pero estamos hablando de que se afecta un poco el sistema hormonal. Estamos hablando de cortisol, estamos hablando de testosterona. La mujer sufre más los embates del ayuno intermitente. El hombre lo tolera un poco más de tiempo y lo tolera mucho mejor, pero no indefinidamente. Pero sí, la mujer sufre mucho más las consecuencias. Si usted está pendiente de tener una calidad de vida en la adultez, en la adultez mayor, en la vejez, de tener una buena cantidad de muro para proteger sus articulaciones y no sufrir diartrosis, de tener una vejez chévere, pues, de gozar de sus nietos, de poder agacharse, caminar, qué sé yo. Tenga cuidado con lo que usted sabe. Qué bueno. Mira, aquí pregunta Yolette si es recomendable el consumo de frutas entre las comidas principales. Es recomendable el consumo de frutas fuera de las comidas principales y no acompañándolas. Luego pregunta por el consumo de avena. Mira, eso es... Algunos... Esta preguntita. Y algunos comentarios como sustituto de la harina de trigo. Mira, el tema de las frutas es un mito. Usted puede consumirlas cuando quiera, con la comida, como postre, entre comida. El tema aquí es la cantidad. O sea, por lo menos yo le digo, una rueda de piña, una rueda de piña tiene la misma cantidad de carbohidratos que media taza de arroz. ¿Quién se come una rueda de piña? Nadie. Se come media piña. Ah, abre ahí y se come tres, cuatro ruedas de piña. Entonces, bueno, ahí está el problema, ¿entiendes? Entonces, ahí vamos, empiezan los problemas. O si la licúa. Ahora, ideal, ideal es que en esa merienda, o sea, si la va a consumir entre comidas, o sea, como merienda, no sea fruta sola, sino que tenga algo de semillas, por ejemplo. Le puede poner un poquito de ajogolí, le puede poner un poquito de maní. ¿Por qué? Porque al hacer esa mezcla ahí, va a bajar el índice glicémico y se va a absorber más lento. Y no lo licúe, por supuesto, ¿no? Y por supuesto que no use azúcar. Vuelvo otra vez, el tema de las cantidades. Por ahí me hablaste de la avena. La avena es, ah, por cierto, la avena es un excelente alimento también. El tema es las cantidades. Para que tengan una idea, tres cucharadas de avena cruda contiene la misma cantidad de carbohidratos que media taza de arroz. Así que, tenga cuidado. Por lo menos yo veo a la gente que dice, no, yo me preparé mi arepa y le puse avena para que sea más saludable. Bueno, entonces ahora es más calórico. Entonces lo que hizo fue una bombita ahí. Entonces, tenga cuidado porque la avena suma calorías. Puede ser que a las únicas personas que la avena le rebaja es a la gente del Instagram, a los influencers. El resto, eso es como las panquequitas de avena. No, que yo me hice unas panquecas de avena y tal. Bueno, y con otra avena le puse, y dice, no, yo le fui poniendo hasta que quedó espesita la masa y bueno, y se la paga, qué bueno, ¿no? Dice, no, señor, eso no funciona así. O sea, son dos cucharadas, tres cucharadas de avena, ya tenga cuidado, si le va a poner seis cucharadas de avena, tenga cuidado que eso, ya le está poniendo más o menos como una taza de arroz a las hundas. Va a depender, entonces, de su gasto. A lo mejor si usted es hombre y mide uno 90 y tal, bueno, obviamente lo necesita. Por ahí hablaron de los sustitutos de la harina de trigo. La primera pregunta que yo haría es, ¿para qué quiere sustituir la harina de trigo? Si usted quiere comer ese, si usted va a hacer su pan en su casa, por ejemplo, si se va a hacer unas panquecas, con las cantidades, puede comer, el gluten no tiene nada de malo, salvo que usted sea intolerante al gluten. ¿Dónde tenemos el problema acá? En las cantidades de calorías. El problema aquí son las calorías, es la cantidad de energía que estoy consumiendo. ¿Se puede controlar esa cantidad? ¿Puede usar su harina de trigo? Probablemente. No soy fan por la cantidad de procesos que tienen. Si así es harina de trigo integral y tal, y se va a hacer unas panquecas, bueno, volvemos al tema de las cantidades. Controle las cantidades. Y el problema de las panquecas, sobre todo, es que yo a las panquecas siempre le pongo algo. Entonces, si además hago la panqueca con un montón de harina, o de avena, más el huevo, y después de eso, por encima, le quiero colocar mermelada, o le quiero colocar no sé qué, ya está, listo, el desastre, pues. Mira, para completar esa pregunta, ¿pudieses recomendar algunas frutas de bajo índice glicémico que quizás pudieran convenir más para las meriendas? ¿O es igual...? Sí, mira, por excelencia, por excelencia, una de las frutas que da más saciedad y que es de bajo índice glicémico, pero es cara, es la manzana, evidentemente. Pero en Venezuela encontramos algunas bien interesantes que no son tan costosas, como por ejemplo el durazno, va bien. La mandarina, también es interesante. Los frutos del bosque, las fresas, que se pueden conseguir acá, va bien, si está en otro. Bueno, se paró aquí el video, vamos a ver si... ...porque volvemos al tema de las cantidades. Gabriel, ¿puedes repetir lo último que dijiste, que se detuvo un momento tu video, a partir de las fresas? Bien, las fresas, si está fuera del país, fuera de Venezuela, pues, tiene todos los frutos del bosque, tiene los arándanos, tiene las frambuesas, tiene las fresas, bien, tenemos la piña, tenemos el kiwi, no sé de dónde nos están viendo, el kiwi es una... en Venezuela es prohibitivo el precio, pero afuera no. Y ojo, puede consumir las otras, puede consumir su patilla, puede consumir su lechosa, no se haga mucho problema con eso, controle las cantidades. De todas ahí, quizás la que es más ruda es la banana, y bueno, si está entrenando, puede consumirla, consúmese un poco incompletado, completo, pero, sí puede consumir sus frutas, controle sus cantidades, no le tenga tanto miedo, mira, no le tenga miedo a la comida de verdad, téngale miedo a la chuchería, ¿sabe? O sea, la gente deja de comer su fruta, deja de comerse un pedazo de lechosa, ah, pero entonces si se come una barra de chocolate, a eso sí, o ahí se come una chuchería en la tarde, no, es que tengo ansiedad, claro que tienes ansiedad, si no has comido carbohidratos, si no quisiste comer fruta durante el día, obvio que te va a dar ansiedad en la noche, en la tarde, entonces, haga un equilibrio, no le tenga tanto miedo a la comida de verdad, téngale miedo a la chuchería, a eso sí, téngale miedo, o sea, duro, téngale miedo muchísimo. Ok, vamos con la de Daniel, Daniel Pinto pregunta, gracias por la excelente información, Gabriel, un atleta puede tener un buen rendimiento bajo una alimentación vegetariana o vegana? Sí, claro que sí, totalmente, puede ser vegetariano, la diferencia entre vegetariano y vegano es que el vegetariano come habitualmente leche y huevos, o lacto vegetariano, y quesos, el vegano no come absolutamente nada de origen animal, ni queso, ni huevos, ni leche, ni nada de eso, sí puedes tener un perfecto rendimiento, no mejor, eso es importante, puedes tener un buen rendimiento igual que una persona que come proteínas de origen animal, es lo mismo, realmente, o sea, puedes tener buen rendimiento igual que cualquier persona, no te va a hacer mejor, ni más eficientes, si viste el documental de Netflix, de alguna vez te voy a decir que eso no es un documental, es una película, es bastante mala, por cierto, yo la vi, no está sustentada bajo ningún estudio médico, muy mala, el documental, la película esta, es un fake, realmente, bien, y tengo, de hecho, tengo un montón de artículos científicos de universidades desmintiendo esa película, sencillamente, tienes que saber hacerlo, ir a un especialista que te calcule bien la alimentación que tienes que llevar, y ya, vas a ser una persona normal, si entrenas mucho y duro, vas a rendir bien, si no, pues no crees que eso te va a ser un milagro, y no es ni mejor, ni peor, es una forma de comer y ya, listo. Ok, vamos con otra pregunta, ya va, del mismo tiempo para leerlo. Bien, por ahí vi algo de los productos de proteína. Jennifer, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Ok, Mía Aparicio dice, hola, tengo 12 años, soy delgada, en mi caso, mantengo la misma ingesta calórica que cuando entreno natación, y actualmente, entreno en casa, no he tenido aumento de peso, ¿qué probabilidades de efectos secundarios tengo por aumento de peso? No entendí bien si tenía o no tenía aumento de peso, pero fíjate, vamos a analizarlo. Dice que no he aumentado de peso, pero supongo que quieres saber si hay posibilidades que a futuro aumente, pues, algo así. Claro, fíjate, aquí tenemos que analizar algún caso, ¿no? Primero, su peso estará correcto a su edad y a su estatura, no lo sabemos. Si es delgada, pero yo no sé si es atleta, si es federada, si hacía natación, qué sé yo, o sea, habría que hacer un análisis porque a lo mejor venía baja de peso por exceso de entrenamiento, no comía suficiente, qué sé yo, a lo mejor tiene que comer más en un momento para recuperarse. No lo sabemos, no sabemos si ella tiene el mismo peso, pero se siente más aguada o se siente más flácida o se siente igual. Ahora, por la edad en que está, adolescente, próxima a desarrollarse, probablemente, probablemente, ahorita es un momento donde está más o menos relajada, puede comer, inclusive puede comer un poco más de lo común y subir a su peso normal, no sé cuánto es su peso normal, no sé cuánto es su estatura, bien, pero, por supuesto, que la recomendación siempre es aléjate de la chuchería, siempre. Pregunta la China Hung, ¿es conveniente en las merengadas de proteínas que son recomendadas en el desayuno antes de entrenar? Miles de gracias por esta comunicación. Vale, mira, las batidas de proteína, hay muchos tipos de batidos de proteína que la gente no sabe, se ha popularizado el whey protein, el whey protein es la más popular, es la que todo el mundo conoce, la proteína del suelo de la leche es una proteína de ultra rápida absorción, está muy bien si se va a entrenar antes o después de entrenar y si tiene la planta para comprarla, por supuesto, pero, si usted quiere utilizarla como un sustituto de comida, es decir, como una merienda o algo así, el whey protein no es la más recomendable, hay otras opciones mucho más recomendables como la de caseinato de calcio, como la de claras de huevo, o sea, hay otras opciones que son de liberación lenta y que van a sustituir mucho mejor una merienda, bien, ahora, ¿es necesario que usted las consuma? no, realmente facilita, sí, claro, facilita de manera interesante una merienda, si va a entrenar, está bien interesante consumirla antes o después las de whey protein, todo va a depender de qué es lo que usted quiere lograr con su cuerpo, si usted quiere bajar de peso, si usted quiere ganar masa muscular, si usted quiere tonificar, mantener, no lo sé, ese cálculo, o sea, la cuestión es que quiere calcular la cantidad de proteínas en un día de la persona, según sus hábitos, según su meta, según su peso, composición corporal, qué sé yo, vuelvo y repito, son buenas, ayudan, sí, facilitan el día a día, claro, son caras, bueno, depende del país donde viva y puede usarlas, sí, pero asesores, antes de gastarse eso, plata, que son como unos 30 o 40 dólares, asesórese cómo se usan. Ok, vamos a seguir, Daniel dice The Game Changer, Daniel, no sé a qué te referías ahí, si quieres nos comentas más abajo. Mi aparicio dice, bueno, pesa y estatura acorde a la edad, federada, estás refiriéndose a la niña que te hizo la pregunta. Aléjate de la chuchería, en el mundo. Exacto. Jos Bailey, perdón, Ceballos dice, Gabriel, ¿a qué edad se puede iniciar el consumo de proteínas? Mira, las proteínas están en todos los alimentos, vamos a empezar por ahí. Cada vez que comes pollo, comes proteína, cada vez que comes huevo, comes proteína, cada vez que comes carne, comes proteína. Recuerda que los batidos de proteína son súper concentrados de alimento, o sea, el whey protein es de la leche, o sea, el alquilado de la proteína de la leche, o sea, es leche, el caseinato de calcio es otra proteína que viene de la leche, las proteínas de claras de huevo vienen de la clara de huevo, evidentemente, o sea, que son proteínas, todo es proteína, realmente, salud. Ahora, ¿a qué edad? No sé, a la edad que te indique tu especialista, hay que hacer un análisis del caso y revisarlo, o sea, no es una, esa respuesta es muy, esa pregunta es muy amplia, no tiene, yo he tenido casos de personas que necesitan consumir más proteína porque están desnutridas, porque tienen un déficit, por lo que se les da, es algo individual, no es una edad realmente, o sea, mandarte unas claras de huevo en liofilizado, o sea, en polvo, no tiene ningún problema, la cuestión es, las necesitas, creo que la primera pregunta, la pregunta sería, ¿realmente necesitas? No lo sabemos. No, Erqui, disculpa, ¿puedes cerrar el micrófono? Gracias. Miren, yo creo que también, o sea, cuando Abel dice, las necesitas, creo que es pensar como que, bueno, para empezar el consumo de proteínas, ah, pero ¿para qué? Siempre pensar como en los... Para qué, exactamente. Y responderlo junto con el especialista, ¿no? O sea, no hacerlo por nuestra propia cuenta. Exactamente. No esté gastando plata. Limet pregunta, Hola, soy Camila, tengo 11 años, nadadora, hace 4 años, me diagnosticaron síndrome metabólico, con control endocrino, lo he controlado, ¿qué alimentos me recomienda consumir y cuáles evitar en esta cuarentena, en la que solo entreno en casa? Mira, yo te voy a decir algo, si tienes 11 años, y tienes un diagnóstico síndrome metabólico, que ya es delicado, yo te recomiendo que vayas a un especialista que controle tu nutrición, y no te lo tomes abuelo de pájaro, porque un síndrome metabólico a los 11 años, a los 30, puedes tener problemas serios de salud. Así que, tómatelo más en serio, invierte esa plata, y anda a un especialista que te lleve tu alimentación. Perfecto. Ah, bueno, Gabriel nos explica que, o sea, The Game Changer, era el nombre del documental del que te referías antes, yo no lo sabía, disculpen. Sí, claro. A ver, la China dice, ¿es recomendable la L-carnitina y la glutamina? Mira, la L-carnitina no sirve para nada, eso está súper demostrado hace mucho tiempo, es marketing, la glutamina funciona para el sistema inmunológico, va bien, sobre todo si tiene coronavirus, está bueno. Bueno, consumir unos 5 gramos de glutamina, al terminar de hacer ejercicio, previene un descenso en las hemoglobulinas tipo A, del sistema inmunológico, o sea, está bien interesante. Aparte de eso, la glutamina no ayuda a reparar el músculo, ni nada por el estilo, pero va bueno para el sistema inmunológico, y para la salud del tracto gastrointestinal, también va interesante. Ok, nos complementa aquí que tiene 12 años, pesa 47 y mi uno 57. Sí, bueno, ya eso va a decir, eso va a ser muy individual. ¿Alguien tiene alguna otra preguntita, o algo que quieran comentar? Pueden también levantar la mano y abrir el micrófono, si prefieren, o hacerlo por el chat, como gusten. Gabriel, quizás aparte de esto que decías de complementar las comidas con vegetales, que otras cosas pudiésemos hacer para el tema de la saciedad, porque todo tiene que ver con reducir la ingesta calórica y disminuir las cantidades, ¿no? Me daba risa cuando hablabas de la fruta, nadie se come una sola rueda de piña, y entonces, bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ese atleta que tiene que reducir las cantidades, tiene hambre? Claro, eso es un tema, porque tenemos chicos que vienen acostumbrados a comer y comer y comer y comer, porque estaban, un gasto calórico, oye, pero no, no están. Pero sí, hay que decir que es un tema de conciencia que nos ha tocado a todos. O sea, aquí este es un tema de sentarnos a hablar todos. Gracias.